¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! Se le pidió un favor en cabina, uno, pero Efren como siempre le vale gorro Y le dijimos, Efren, no pongas la canción de Fer de Maná, se le dijo Una vez al año es cuando se puede desempolvar No queremos oír a Fer de Maná, perdónenme ¿Qué clase de canción es esa? Es horrible No sé qué dice, señora, señora, señora ¿Eh? Para ser mamá necesito Sí, claro Felicia de las mujeres Ah, caray, es que me siento en confianza Oigan, quítenme esa pinche canción horrenda Señora, señora, señora Señora, señora, a ti que peleaste con uñas y dientes Cargaste en tu vientre dolor y cansancio Ay, no, por Dios No, felicidad Oigan, ándale, las mañanitas como quieras, Ale Feliz día, queridas madrecitas Bravo Les mandamos muchos besos a todas esas hermosas mamás Que la verdad, pues se andan rifando todos los días de su vida Y que no vuelven a dormir nunca jamás Igual No nos andan felicitando por madrecitas, mamacitas y esas mamarrachadas Se les agradece, pero no manchen Ya sabemos que no está bien ¿Qué más? A las que tienen hijos, perros, plantas, yo que sé Y a todas las mamás que lo celebraron ayer Que, miren, es más bonito el domingo Porque entonces así hoy no hay tráfico Pero bueno, no voy a estar de amargada tanto Entonces, las mamás en todo el mundo El canelo que felicitó a Mariana muy bonito Por su brillor Claro ¿Verdad? Sí, sí, por mi luz interna Por cómo brillas, ¿no? Sí, el shining ¿Cómo brillas y que en otras ocasiones No te habían dicho lo mismo a ti? Claro, sí, sí Y bueno, pues en el mundo son muy apreciadas por el gran amor que demuestran Pero ninguno lo demuestra como lo hace una mamá mexicana Si algo las distingue en su enorme conjunto de frases célebres Que se han transmitido de generación en generación Digan si su mamá usaba la siguiente frase Pongan atención Y tiene que sacar su chanclita para si sí la levantan Pelusa ¿Están listos? Sí Saca tu chancla Saca tu pantufla A mí me duele más que a ti No, nunca me la dije Ay, mamá, madre, te amo Pero claro que me dijo a mí me duele más que a ti ¿Pero por qué te decía? Mira, con la cara volcada No, amigo ¿Nunca te dijeron eso? No ¿Quieres que te diga lo que sí me dijeron? Sí No, gracias Obvio que una Órale, tantito Ahorita, ahorita Bueno, tienes hasta tres Uno Dos Dos y medio Dos y medio Sí Que a mí no, el medio se lo saltaban Vámonos Exacto Miren, mi mamá tenía el poder de la mirada Nomás nos hacía así Ajá, claro ¿Y ya con eso? Sigue siendo la autoridad máxima hasta el día de hoy, ¿eh? Pero algún día tendrás hijos Ah, también Y se la pela Nada, a mí sí me dijéramos para Y también se la pela o si vas a tener También se la pela o no También se la pela o no ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Sí Ay, mamá, eres bien cliché Pero cuando le pedías permiso para ir a las fiestas o algo, ¿no? Que les, oye, ya me voy ¿A dónde, a dónde, a dónde? No, 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 tú no te mandas solo Aquí hay reglas, ¿no? Así te dicen Sí, sí O el, este... Ahorita me acuerdo Porque soy tu madre y punto Eso, por supuesto Sí Pero, ¿qué pasa? Bueno, pero se las ganaron ¿Te vuelves mamá y te caen las frases así a la cabeza? ¿Cómo será? Porque todas dicen lo mismo Pues es que los hijos nos portamos pésimo Y pues la verdad es que ahí están Y sí sirven Y son intercambiables, ya está Ah, dígate O sea, si uno de tus amigos se tira de un puente ¿Tú también? Sí Ahí vas como el borra, siguiendo siempre Ah, es que mis amigos iban a ir ¿Y qué? O sea, ¿tú también vas a ir con ellos? ¿Qué crees? ¿Que nací ayer? Sí, tú también No, ¿qué decían? Es que, es que... No insultes a mi inteligencia Ay, no ¿Cuál? Todavía ¿cuál? Uy, me hubiera encantado Me hubiera encantado tener esa rapidez ¿Crees que me chupo el dedo? Esa no Sí No, porque le hubiera dicho algo horrible Cuando te cachan en la mentira Te dicen, no me mientas No, sí No, ¿crees que me chupo el dedo? ¿Crees que nací ayer? Claro que... ¿Crees que nací ayer? O, ¿sabes cuál me dijo mi mamá un día? Que no me quería comer un hot dog Y lo tiré Y entonces, pues según yo Lo tiré súper bien Y nadie se dio cuenta Y entonces mi mamá me dijo ¿Tiraste la comida? No Las mamás tenemos un foquito en el corazón Que nos dice si mentiste o no Y yo se lo creí Y el hot dog estaba en el bote Si lo encuentro, ¿qué te hago? Sí Cuando no encuentro mis cosas Está ahí No, no encuentro que está ahí Y si lo encuentro, ¿qué hago? No, pues ya lo encontrabas al friego Te voy a lavar la boca con jabón Jamás Jamás Porque si ellos hubieran necesitado Un costal de detergente Para lavarse a mi mamá Te hubiera tenido que darme a Ariel Sí, sí, sí Porque ella decía muchas doserías Ella dice muchas doserías Y entonces yo les copiaba Pero fíjense Yo digo groserías desde muy chiquita Y en mi casa no decían groserías O sea, como que las traigo Pero en mi casa no decían No, en mi casa sí Pero ahorita mi mamá ¿Qué? ¿No tienes casa? ¿Cuándo les decían esa? Sí, sí, cuando te quedabas mucho tiempo En casa de tu amiguito, el primo No, yo no me dejaba Sí, cuando llegabas tarde a la casa Te la pasabas con un amigo ¿Qué crees que esto es hotel? Ah, también, sí, claro ¿Y qué crees que esto es hotel? Claro, aquí hay reglas en esta casa No se dice qué, se dice, mande Súper, sí, todo el tiempo Sí, mami Y a la fecha Sí, mami ¿Me tienes con el Jesús en la boca? Ese sí, no, fíjate Jamás, porque yo ya estaba ahí No dejaba que pasaran los minutos Para que tuviera el Jesús en la boca Porque si no, sí me iba mal Entonces llegaba un punto siempre Ajá Mi vecino se manda Ay, no es cierto No, es cierto A mí también Mamacita No es cierto Eduardo Carrillo ¿Qué? Pues porque se la pasaba Platica y platica y platica con él Ay, ay ¿Me vas a sacar canas verdes? Con eso sí, sí ¿Qué estoy pintada o qué? Sí, a la fecha Un día me vas a matar de un coraje No, sí, no No Ay, ya se me cayó Te castigó Diosito, ya ves Te castigó Te voy a dar una razón Para que llores de verdad Sí Sí, de chamaquito Cuando te regañaban ¿Qué clase de frases? Ni siquiera Pero en verdad Haz de cuenta Te pedían hacer la tarea No querías hacer la tarea Te ponías a hacer tu berrinche Y ahí es donde se ponía así bien brusca Nunca me pegó Pero me decía Bien, te voy a dar Oye, la que sigue está horrible ¿Cuál? Primero lava tus calzones Y luego tienes novio Sí ¿Qué tiene que ver? Sí ¿Qué tiene que ver el control de spinters Con la utería? Pues quién sabe Pero sí te lo dicen A ver, a ver, a ver Como para que no andes de hormona pronto Ahí Siempre te decían Primero lava los calzones Y después andas ahí buscando noviecita ¿En verdad? Sí, para que te responsabilices de las cosas Bueno Está bien ¿Qué? ¿A tus amigos no los quieren en su casa? No, tampoco Sí, porque Estas las escribió todas Lalo No, te lo juro Pero es que sí las dice mamá Pues cuando tienes todo el tiempo al amigo ahí en la casa Que no se va, no se va, no se va Pregúntame mamá Si no tiene papás o no los quieren Porque se la vive ahí Claro Ahorita que lleguemos a la casa Vas a ver Sí, eso sí O vas a ver ahorita que llegue tu papá Sí mamá Si las decías y lo sabes Lo otro Cuando tú vas yo ya vengo No con esas palabras, pero sí Eran en inglés Te las decía Ah, sí When you go I've already been there, mamacita There, mamacita ¿Qué otras frases les decían sus mamás? ¿Sí tenían madre, compañero? Sí Todavía ¿Qué les decían? Trágate eso Bueno A ustedes no les decía A mi mamá Hasta la fecha sigue así de Pero ahora sí voy a cambiar Ahora sí Esta vez ya no me van a ver la cara Ahora sí se les acabó su Teresa Ahora sí va a cambiar Muy furiosa tu mamá Y sigue igual siempre La saludamos No cambia Otra que me decía mi mamá No te paras de la masa hasta que te acabes esa sopa Guapada Y si no te doy un sopapo Que vas a ir a recoger los dientes A Miguel Ángel de Quevedo Ah, mi mamá me mandaba reforma No te atinaba a ti Pero tu mamá ya estaba grande Imagínate Vamos a la pregunta de redes Mi mamá A es la mejor B me hace sentir orgullosa Sé la extraño de ese ejemplar Participen chuladas Pues es que sí También a las que ya se les adelantó su mamacita Un abrazo muy fuerte Y supongo que te debe de hacer falta toda la vida Sí, sabes que también cuando creces sin mamá O perdiste tu mamá También hay familia que juega mucho el rol de mamá O sea, que se encargó de los hijos Las abuelas a veces se encargan de los nietos porque no hay mamá Y hay mamás también adquiridas Las tías también fungen mucho con ese papel maternal Porque hay veces que las mamás están en su onda O están trabajando un montón Y la tía viene a dar A pesar de que no hayan parido Las tías dan ese amor Y esa cercanía Y esa contención Que les hace falta a los hijos En mi caso justo eso O sea, mi tía Lupita Que espero que nos esté viendo Yo la quiero como una mamá Y no es que me crió Pero estábamos juntas mucho en mi infancia Entonces esas historias que tienes Con una tía en especial Que es muy divertida Que no te está regañando Pues entonces Esa es la tía que yo quiero ser Oye, y hay una El caso de una amiga Que la mamá era súper estricta Y la tía se la llevaba de alcahuete Entonces la niña salía toda de blanco Así como de primera comunión Y la tía se la llevaba al súper Y le compraba tenis, jeans y así Y la niña ya ha hecho una mugre Se revolcaba en la tierra Y no sé qué Y la regresaba a su casa Perfectamente de blanco Pero las uñas bien puerquitas Esa otra mamá las cachaba Así de, ajá Está sospechosamente blanca Y mugrosa toda ella Sí, es que Esas tías son increíbles Que como dicen Funge en el papel de madre En mi caso yo personal Mi mamá siempre estuvo presente Siempre, siempre, siempre Pero tenía otra tía Que también vivía con nosotros Y yo le digo mamá También Entonces tengo dos mamás Una abuela que era mi tía Pero le digo abuela O sea Y también eso También hay abuelas Que cumplen también el papel De mamás otra vez Exacto Así es Oigan Y será verdad Que la maternidad desata Un superpoder Una vez que eres mamá Comprendes que no necesitas Nacer en Kripton Ni que te pique una araña Para ser una heroína De por sí El simple hecho de llevar un embarazo De nueve meses Y luego dar a luz Ya es un acto heroico Una vez nacido el bebé Pues se pone en la capa De super heroínas Así que vamos a revisar Si sus mamás utilizaban Estos superpoderes ¿Ves ma? Ahorita te reivindico Tome esponjes ¿Levantaban la casa O el cuarto en tiempo récord? No, mi mamá todo el día Estaba haciendo limpieza Que yo recuerdo Ah, era lenta Yo lo levantaba yo No, bueno No era lenta Pero es que sí La hacía conciencia Pero sabes que Si hacen las mamás Que no puedes querer O sea, van por ti a la escuela Te llevan a todas las actividades Pero te hacen de comer Pero te ayudan con las tareas O sea, esas cosas que sí hacen Es como En qué momento No están agotados Sí están Sí están Super mamá ¿Tienen un botiquín mental? Sí Sí A la fecha A la fecha Se lo toman ¿Saben si tienes Hambre, frío, sueño, tristeza? ¿Creen que saben siempre Cuando tienes hambre, frío, tristeza? Bueno, sí Pero sí O sea, como que Nada más de oírte la voz Tu mamá ya sabe Qué te pasa Pero a la fecha O sea, ya Con 42 años Hijo, tienes mucho frío No, mamá Tienes frío Que no Tienes frío Que no Ponte un suetercito Que no Y me da su suéter O me bajo una cobija Mamá, que no No, pero Creo que es más Con lo que tú decías O sea, que Que tienen esa Esa percepción Y que nada más Tu tono de voz Y dices ¿Qué pasó? No, nada más te ven Nada más Sí, y por más que tú Puedes llegar de Hola Y ese ¿Qué te ven? Algo traes Desarrollan un súper oído Cuando llegabas tarde De la fiesta Sí No es que luego Ni siquiera se dormía ¿No? Yo creo que nada más Estaban esperando Ahí a ver a qué hora Sabrías Y entregas a aparecer Nosotros teníamos Que irle a dar beso De buenas noches Así que Yo también Y sabes que sí Si había bebido Me comía una Le daban una mordida De una cebolla Qué asco Y entonces Uf Ay, es que pasamos por un toque Hasta aquí No sabe pasar Ya me voy a ir a dormir Y nunca se dan cuenta Es que muchas veces Creen que saben mucho más De lo que O sea También te das Ahí unas Bueno, mi mamá Cuando llegábamos de fiesta Sí nos analizaba Era así de Sóplame Para ver que no tomaste No fumaste Y a ver Enséñame los ojos Para ver si tienes La pupila dilatada Te lo juro Todas las noches Que sí Cochaste Todo, todo Bueno Administran los gastos Del hogar Claro Como contadora 100% Sí, con 10 pesitos Hacen de comida y todo No sé Encuentran lo que sea Sí Sí Lo que perdiste Siempre saben dónde está Cómo lo pusieron Y cuándo lo pusieron Luego En la que sigue Es bien padre ver Sobre todo A las mamás de niños chiquitos Que saben que se van a caer Y Y o sea Y sacan unas Velocidades ahí Para agarrar a los niños En el aire Cacharlos Lo hacen muy bien Sí, sí Eso sí Reflejos de Super heroínas ¿Tienen el umbral Del dolor enorme? Bueno, depende Ahí sí, quién sabe Yo creo ¿Sabes qué? Yo creo que sí Porque a lo que se refiere Más que lo tengan realmente Como que fingen De repente, creo yo Porque luego a los hijos No le quieren decir A los hijos Si se sienten mal Si les duele mucho Se quieren hacerla Super poderosa ¿Qué clase de mamá tienes? En verdad Lo que pasa es que la tuya Es atípica Pero la mía también Es eso O sea, la mía La tuvimos que llevar Un día De estar nadando En un balneario De ahí nos tuvimos Que ir al hospital Porque en el hospital Mamá se sentía súper mal Y no nos quería decir Por no O sea, se aguantó Ocho horas en el balneario Jugando todo Y hasta que fuimos a dar Y la tuvieron que intervenir Quirúrgicamente Ella no quería decir Para no preocupar La tuya tampoco te dice Cuando algo le duele ¿No? No Fuerte, sí, sí Eh, súper puntería Con la chancla No, mi mamá nunca aventó La chancla Tampoco Sí, y hasta rompió un cristal Porque nos quitamos Y nos regañó Por quitarnos Bueno, ojo Para la gente Que no nos conviene Miren mi mamá Pero no le hago caso Ese es el problema Eso, eso Pero ella así de Es que esa no me gusta O esa amiga Híjole, un tino Ha tenido mi mamá No le ha fallado Ni una sola vez ¿Le he hecho caso? No Aquí estoy con ustedes ¿Tiene un detector De mentiras incluido? Sí ¿No? Tú te la Pero sí Ah, qué bien A mí me conoce Ya les había dicho Me conoce perfecto Entonces cuando yo miento Hay un rasgo físico Que me sale Y me dice ¿Me estás mintiendo? No, hasta que un día Me reveló Cuando tú mientes Te pasa esto en la cara ¿Qué haces? No voy a decir ¿Por qué? ¿Qué tal si miento un día? No, 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 no No sabe Entonces ¿Para qué les doy pistas? ¿Qué otro superpoder Tenían sus mamás? Así de No vayan a ser camarógrafos ¿No? ¿Qué otro? ¿Qué otro? No vayan a ser staff Muchachos Estudien Terminen la primaria ¿No? Sí Bueno Bueno El mejor momento El más divertido El momento Pero tú no tienes llenadera Ya tienes tu programa No importa A las 3 de la tarde De 3 a 5 de primera mano Siempre es buen momento Para echar el chisme Ay, qué pesado Oigan, ahora sí Vamos a arrancar Con información de espectáculos Se deschongaron en redes Y es que luego de que En su programa Horacio Villalobos Asegurara que A la actriz Lorena de la Garza Ya le tocaba La vacuna del COVID Uy, chalas Que se enoja Se encendieron los ánimos Y en redes sociales Comenzaron a darse Vea usted No te metes Con Sansón a las patadas Perdóname Pero Horacio Villalobos Es una persona brillante Es una persona Que sabe actuar Conduce varios medios No es fácil Conducir radio y tele Y hacerlo bien Porque son lenguajes distintos Y lo que está haciendo Ella son ataques Muy personales De alguien Que no sé quién es De ella sí No tengo la menor idea De qué hace Pero sí sabemos muchos Lo que hace Horacio Villalobos Y sí, Horacio Es venenoso Siempre lo ha sido Y a lo mejor Se echó ese comentario Por una cuestión personal O yo no sé Pero la manera De atacarla De esta señora Que no sé quién es Me pareció De lo más básico Y ardido Yo lo que creo Es que los dos Llevan muchos años Trabajando Y haciéndolo muy bien Cada quien en su rubro Cada quien A mí lo que yo digo es Este Te metes al juego De contestarte en redes Me parece De ellos no voy a hablar Voy a hablar del juego De estarte atacando En redes Me parece muy peligroso Y malaventurado Claro Yo ahí sí Yo, Mariana No soy de acuerdo Con el comentario Te voy a explicar Por qué ¿Cuándo el mío? Sí, el tuyo Porque Horacio Puede ser muy preparado Puede hacer muy bien Y sí lo hace En tele, en radio Pero eso no le da el derecho De criticar el talento De alguien más ¿Sabes? Él puede dar un punto de vista Pero eso se dedica Ajá Puede dar un punto de vista Pero el hecho De que se dedique a eso Y el hecho De que pueda criticar Y mira Que yo critico también Por eso tú lo crees Exactamente Pero eso no quiere decir Que tenemos la verdad absoluta Y que no nos puede llegar Alguien más A reclamar Lorena está haciendo Defendiéndose un poco No con las palabras correctas Y cayendo en este juego De yo soy más talentoso Tú eres menos talentoso Lorena tiene una carrera Espectacular en teatro musical Y en televisión Hizo durante muchos años Un programa cómico Junto con Consuelo Duval Que después ya no No funcionó tanto Ella al aire A lo que voy es Lo que no creo que sea correcto Y como dice Verónica Es entrar en este juego De públicamente los dos Ahí está Chafa Pero también creo Que ella tiene su derecho De defenderse No así Sino hablando de buena idea Yo no dije que no tuviera Derecho a defenderse Dije que lo hizo fatal Pero también Él lo sé también Exacto Pero él también O sea Él no tiene derecho A mí me cae bien Pero no tiene tampoco Derecho de decir Que una mujer Ay ya 50 años Ahora le corre Le vete por la vacuna Es tu único talento Pues no está padre Porque eso fue lo que dijo Yo la verdad Es que como no sé Ni qué dijo No aparte no sé Por qué le estamos hablando Aquí en este programa Que no es chismes Que no es de chismes No pero es el segmento De chismes Ay Lalo Amiguis Por favor De primera mano Luis Miguel Vamos a Porque ayer me vi el capítulo Yo miren La telenovela Me la re Pero sí Me la re Todos los domingos Este Pues sigue siendo Mi Luis El artista más importante En México Porque hace unos días A través de sus redes sociales Fíjense que dijeron Que en Spotify La rola de Luis Miguel Es increíble Como a partir de la serie Consiguió más de 5 mil millones De descargas En sus canciones En todas Esto lo convierte En el primer artista mexicano En conseguir este logro Es una locura Springfield Que decía I only wanna be with you Es decir Yo solo quiero estar contigo Y entonces Le dieron un contexto Contrario a eso O sea Uno dice Solo quiero estar contigo Y este dice Vete a la Y también lo hizo Con otra que era La de Sony Gracias por hacer También no culpes A la noche Es de los Jackson 5 Pues mira Lo hizo muy bien Y él está en su casa Ráscanse la barriga Comiendo Fettuccini Con trufa Y cobrando Un millón de dolarucos Nomás Por esa canción Nada más Ay que suave La verdad Y este fin de semana Carla Mauri Hija de Toño Mauri Se casó en Miami Con su ahora esposo Pablo Fernández Pues ya es que recuerden Que estuvo Más de ocho meses En internado Pero hoy vamos a cambiar Vamos a leer los comentarios Acerca de las mamás A ver que dicen Las chuladas Y dice Snogs Mi mamá siempre ha sabido Cómo hacerle frente A los momentos difíciles Y eso me hace sentir Muy orgulloso Porque nunca se rinde Es la mejor Saludos Dice Mayela Si verdad Mayela Guión bajo BRS Cada una hace Lo mejor que puede No hay mamá perfecta Porque son humanas La mía es especial Pero es mi mamá Tic Felicidades Pati Martínez Dice Es la mejor Ya que es sobreviviente De cáncer Tiene 87 años Y está súper fuerte Las amo chuladas Feliz día de las mamás Y de las mamacitas Guillermo Hola chuladas Mi mamá es ejemplar Porque la vida Le ha dado lecciones Y esas lecciones Le han ayudado Para forjar Lo que es ahora Me inspira Me ayuda a crecer Y a valorar Felicidades A Zenaida Dávila Y a todas las mamás Del mundo Venganme a ayudar Dice Emilia Nacer ¿Por qué mi mamá No entiende Que me da miedo De andar en la noche Y por eso Llego al día siguiente Mamá Agarra la onda Dios Ilumínala Te amo Te amo Te amo La vida Mi mamá Es todas las flores Oigan Y han escuchado El término De mamagers O sea Las mamás Que son managers Y con el tiempo Pues varios conceptos Han cambiado Y el rol de la mamá Pues dejó de ser La señora sacrificada Para salir Y también chambear Y sacar adelante A la familia Una momager Es esa mamá Que busca el bienestar Profesional No en todos los casos De sus hijos O hijas Y luego son Hijas del maíz Porque son bien perras Esas mamás Están cuidando A los hijos Pero luego Ay no sé Como que se enferman De poder Y las llevan A un lugar horrible ¿Creen ustedes Que sea sano Mezclar la relación Madre e hija Con los negocios? Hay algunas Que si llegan A funcionar Y que sirven Por el bienestar De su hija Por ejemplo Ahorita más adelante Van a venir algunas Pero la mamá De Lucero Siempre estuvo Al pendiente de ella Evitó que De hecho lo dicen Que en el momento Que Sergio Andrade Se le acerca a Lucero Ella fue pieza clave Para que no lo dejara solo No se aprovechara de ella Entonces si hay mamás Que ven mucho Por sus hijas Pero hay otras Que dejan de ver A la hija Cuando hay mucho dinero Y prefieren mejor Tener el negocio Y la ven como Como una maquinita De hacer lana Ahí te hablan Mira Y de hecho miren En el mundo del espectáculo Varias son las mamás Que se dedican a manejar La carrera de sus hijos O de sus hijas Por ejemplo Ya estamos hablando De Doña Lucero León Mamá de Lucerito Que fue de las primeras mamás Que se dedicaron A construir la carrera De su hija Allá por los ochentas Era muy famosa Por no dejar nunca A Lucero sola Y la verdad Es que si hizo Muy buen trabajo No muero No muero Si todo el tiempo En el camerino Todo el tiempo La otra es Dulce Canseco Mamá de Yuri Que fue su manager Por muchos años Y la misma Yuri Decía que fue una relación En donde hubo De todo Amor Éxito Pero también violencia física Psicológica Es que está Que cañón Pero bueno Logró convertirla En estrella Desde los once años De hecho Esa señora Deja a su marido Y a todos los hijos Todos los hermanos de Yuri Por venirse con Yuri A la Ciudad de México Deja a Veracruz Y para que ellas dos Hicieran la carrera Y le reclaman mucho Los hermanos a Yuri Diana Perla Mamá de Tatiana Desde 1984 Se dedicó A acompañar a su hija Manejar su carrera artística Hasta que gracias A la influencia De Andrés Puentes Tatiana y ella Rompieron su relación No sé quién es Andrés Andrés Puentes Era la pareja El marido de Tatiana Y cuando se casan ¿Te acuerdas En los ochentas Del Andy Bridges? No Del antro este En satélite Que se llamaba El Andy Bridges El Andrés Puentes Andy Bridges Sabía que te iba a gustar Es neta Ajá Ajá Belinda Belinda Shul Que es la mamá De Belinda Quien desde que su hija Cumplió once Se dedicó A representarla Por un periodo De diez años Junto con su esposo Ignacio Y hasta el día En que Belinda Decidió contratar Un representante Le dijo adiós A sus papás De hecho Siguen todavía Representándola Lo que contrató Fue relaciones públicas Y ahorita Siguen todavía Manejándola Y todo Pero sí La señora Está bien guapa Está joven Todavía Después dice No podía faltar En la lista La emperatriz De las momayers Kris Jenner Mamá del clan Kardashian Jen Jenner Y quien dio el origen Al término momayers Se dice que sin ella Nadie del clan Sería lo que son También la que nos faltó Poner ahí Es por ejemplo Yolanda La mamá de Thalía Para Thalía Fue muy importante Su mamá Como manager Porque gracias a la mamá Thalía consiguió El contrato Hasta ahorita El más millonario De Televisa Para que hiciera telenovelas Gracias a que la mamá Fue a pelearse Con los ejecutivos Para tener Ay no Cada quien sus cubas Sí Por supuesto Y también Los artistas famosos Enhebran hoy a sus mamás Y los vemos en las pantallas Y conocemos sus caras Pero no tenemos idea De quiénes son sus mamás Quieren reconocer A los famosos Nos morimos de gana De las siguientes mamás A ver Diana Jiménez Medina Ella, Diana Ah, fíjate que sí Debo de saber ¿Por qué? Porque como que Sí la he visto antes Es actriz, ¿no? Sí va Ay, bueno, a ver ¿Quién es? ¿De Ana? De Salma De Salma De Salma Hayek Ah, pues sale hasta en el No, no es cierto No, olvidar No, eso es Ana De Salma Hayek Esta señora se llama A Street Boneta Ah, pues de Diego Boneta Hazme una canción, Diego Luego Teresa Arellano Ajale O sea, si no tengo La más remota idea Niño influencer Pues es como de Juan Pazurita Será Ah, no Pero viene Luego Patricia Munguía Esa de qué ¿De qué? ¿Quién será? No tengo la más remota idea ¿De Dana? ¿Dana Paula? Sí Bebana Paula Luego Híjole Margie Arias Ah, ese sí ¿Tú sí? Eje parcero De Maluma Baby De Maluma De Maluma Baby Bueno Está bien Espero que esta sección Haya sido enriquecedora Para todos ustedes No, sobre todo Lo que yo aporté a ella Estuvo muy cañón Pero siento que Porque nos dejaste En tu infinita generosidad Exactamente Siento que nos dejaste A Lalo y a mí en el vuelo Recordar qué cosas Transformaban a las mamás En Hulk Dice ¿Que dejaras el lonche En la casa? No No Ni en la lonchera ¿Que pintaras las paredes? No, nunca pinté Igual nunca las pinté No, es que ya Hulk Ya vivía ahí Que te rayaras Con pluma el cuerpo No, pero una vez Me tatué con un Con un exacto El nombre del güey Que me gustaba Imagínate la estufa No, cállate Y ahí sí me fue un poco mal Ah, yo hice lo mismo Pero con una aguja Aquí en esta parte de aquí También mal Sí, sí Era como la moda En verdad era la moda Así ponerte las iniciales Pero yo me puse todo el nombre Y no era corto Te hubieras puesto el mío Verónica Erendi Era tu Zen Rincón Gallardo Sí, no Nada más me puse el primero ¿Cuál era? Luego te digo ¿Que te tardaras horas En el teléfono? Pues no Porque me decía Cuelga y colgaba O sea, no hay más O sea, era autoridad letal Es que aparte Luego te pueden hasta Descolgar el otro La extensión del teléfono Y meterse en tu llamada A mí como me lo cobraban Luego ya estaba yo muy feliz ¿Ah, sí? Sí, me cobraban El servicio medido Que no estuvieras afuera Cuando te iba a recoger En una fiesta Sí, se enojaba Se enojaban Mucho Sí Que subieras los pies A los muebles No Todavía ¿Que te acostaras con ropa? No ¿Pero como Hulk? No ¿Que dijera mentiras? Sí ¿Que desperdiciara la comida? Sí Ese que sigue, sí Super sí Perdieras el uniforme Obvio Y las cosas de papelería Y todo ¿Otro sabes qué? ¿No te pasaba a ti Con los lentes? No, porque no usaba Lentes de niña Ah, yo sé Pero sí, sí Uy, sí Me hubiera sido terrible El qué tal, qué asco Pero el paladar Ándale Ah, mi hermana se vomita Que a las nueve de la noche El domingo Le dijeras que necesitabas La monografía La cartulina Sí Sí, sí Se ponía Que el primer día de clase Perdieras el material nuevo No, yo no lo perdía Sí, yo todo el tiempo Oye, que tiraras el cereal En la mesa No Que la mandaran llamar A la escuela Por mala conducta Eso sí Mi mamá casi casi Que checaraba tarjeta Así de otra vez A llamar a la mamá de Mariana Mi mamá me decía No me gusta ir a la dirección A poner mi cara de palo No, yo era bien portado En la escuela Y en la prepa Ahí me No, en la secundaria Me destrampé Pero como no quería que Porque mamá sí era muy militar Es muy militar Yo le decía a una prima Que quisiera pasar por mamá Entonces mi prima Iba y me regañaba adelante Y yo tenía que llorar Te lo juro Actuación así Y entonces ya Y yo tenía reports Todo el tiempo Pero mi prima Era mi representante Que te cachara Yéndote de pinta Nunca me fui de pinta ¡Ay, no! En verdad, ¿no? Nunca me fui de pinta Yo le pedía permiso Para irme de pinta No cuenta como pinta Pero pues Yo nunca me fui de pinta Se los juro Ah, te perdiste Una buena adrenalina Me hace falta ver más box Sí, sí, sí Que te cachara Dándote besos con el galán Sí, sí, sí Mira, o sea Yo nada más Mi papá A cierta hora Era como un ¿No? No, no Sí, a mí sí Una vez sí me regañaron Porque ¿Qué estás haciendo? Te estás dando Y claro que me estaba Dando unos arrimones Y besos Ah, ¿sabes cuándo apareció Joel? Que cuando me apañaron Estaba yo mi morrita Fumando ¡Uh! Jale Pero aparte ¿De dónde crees que sacaba Los cigarros yo? De tu mamá Pues del cajón de mi mamá Y luego me fue fatal Pero eso O robarse el coche Digo yo, no me lo robé Pero es un bien ñoña Oigan, a ver A regresar En los expedientes chulos La enorme carrera De Valeria Lynch Además Hoy es día de mímica No se vayan Patada Oye, la bolsa de una mujer Es todo un mundo Sí Prácticamente contiene Todo lo que necesitamos Y también cosas que no Ahora, quiero hacer Una aclaración Para los hombres Que dicen Ay, ¿para qué traes Tantas cosas en la bolsa? No se atrevan a decir ¿Me guardas mis lentes En tu bolsa? ¿Me guardas mi cartera? No, no, no No, no O sea, para que vean No es fácil Y bueno Elementos básicos La cartera Las llaves Los que fuman cigarros Maquillaje Kleenex Muy importante Gel Muy importante hoy en día Claro Es una mezcla de muchas cosas Lo que tiene una mujer Pero también Si es mamá Ah, sí Se pone más interesante Es que las mamás Sí traen O sea Cualquier cosa Desde los pañales Las toallitas La camiseta extra Para si se surra La pomadita Para el O sea, tú Panchito También Sí ¿No? Este ¿Qué cosas podrían encontrar En la bolsa de su mamá? Digan si sí o si no ¿Ok? Migajas Sí, claro Siempre ¿De galletas? ¿Sabes qué? Mi mamá No migajas Pero sabes que sí Como las mentitas De los restaurantes Que se abre la bolsita Y entonces se riegan las mentitas Sí Los que fuman Siempre de tabaco Eso de las galletas Sí traía Porque mamá llegaba de trabajar Y yo tenía hermanastros Entonces siempre que llegaba a la casa Me decía mamá Ven, mami Hacía como que me iba a regañar Me metí al cuarto Y tómate Y traje una galletita Y ya me comía mi galletita Y después salía Por eso estás echado a perder No, después salía Y ya le decía a los otros A ustedes les traje Y ya les daba también Kleenex No, no, no Si les daba su regalito Pero será que las galletas Era para mí Señora No se echó a perder Mamita Qué buen trabajo Mi mamá también Kleenex Sí, claro Uno de varios juguetes Los que tienen Hijos Sí Chocolate Dulce o chocolate Siempre La tía Pili La tía Pili Siempre traía dulces Y chocolates Hasta la fecha Su bolsa es Pero una delicia ¿Tú has visto Que yo traigo también? Sí, es cierto Sí Toallitas húmedas Sí Aretes Pues sí Toallitas húmedas Mi mamá Desde siempre trae La toallita Para desinfectar Y entonces se sube Y limpia el volante Así, muy bien Siempre, siempre Siempre Monedas, claro Plumas Algún cambio de ropa Solo cuando son bebitos ¿No? Sí O si eres mamá de Panchito Plumas, claro Bebidas como lechitas O juguitos Claro que no Una latita de cerveza Pues cuando son mamados Cuando son chiquitos Sí En la pañalera Bolsa pañalera Medicinas Todas las del mundo Yo traigo Pomadas para golpes Cremas Ah, nosotros tenemos Lo que viene siendo La pomada De los chichones Así es una pomada Que hacía una tía Y la verdad Es que es muy Muy buenísima Y mi mamá siempre Traía pomada De los chichones ¿Qué otra cosa Tenías arriba? Este Promter Gracias Crema Ah, sí Sí, y medicinas ¿No? Para el dolor de cabeza Sí Pomada del tigre Oye, esmalte para uñas Está muy bien Pero no lo hagan Porque una vez Se me cayó la bolsa Y imagínate La cartera El teléfono Todo Y pues no se quita Yo sí tengo Sí tengo bolsas Que este Que se me cayó El esmalte Y sí tengo varias bolsas Con el forro pintado Hay quienes Este Tenía yo Una abuelita Este Ya sabes Adquirida Que se robaba El sucrelo ¿Cómo se llamaba? Canderel Claro, pero antes era Pues sí Como el canderel Que se robaba Pero esa señora Se robaba las propinas Pero eso no tiene nada que ver Mi abuelita dejaba las propinas Y la otra Es mucho carmelita Y era muy rica Pero se robaban las propinas Bueno Cleptomanía Bueno Vamos a ver Qué opinan las chuladas Acerca de las mamás Venga De ahí Dice El pollo de Giso Dice Hola chuladas Mi mamá es bien enojona Pero qué se le va a hacer Así la queremos Y siempre será la mejor Una mujer fuerte Y muy inteligente Soy su fan Felicidades a todas las madres Gracias Qué bonito brilla soy Mariana Brillo doble Free Dice Gracias a Dios Mi mamá está conmigo Y cada día la amo más Ella ha estado en momentos difíciles También en los mejores Y divertidos Siempre se la digo Pero no sé Por qué no ahora Con las chuladas Eso Te amo Maricela Marcela Marcela El Miracruz Es la mejor mamá Que tengo Gracias a ella Soy una buena madre Estoy muy orgullosa De ella La amo Saludos chuladas Las cuatro son geniales Ahorita somos cómodos Claudia Shin Mi mamá es muy fuerte Valiente Resilente Que haría todo por sus hijas Es una mujer admirable Que siempre ha brillado Hasta en los momentos más oscuros No hay palabras Que describan Lo grande que es mi mamá Por favor Mándale un saludo A Luz Marías Hasta el otro foro Con mucho gusto Saludos chuladas Sí Y Violet Mi mami es la mejor Que iba a cuatro niñas Y ella sola A todas nos sacó adelante La amo La venera Estoy súper orgullosa de ella Y gracias a ella Estamos aquí Mi mamita tiene 91 años ¡Wow! Besos Y espero que me duren Muchos más saludos Sí, que duren muchos más Violet Oigan Pues nada Besos a más mamás Doña Yuri ¿Ya estás por ahí? ¡Hola! Oigan chuladas Estoy viendo Me parece un poco injusto Porque dejaron A las mamacitas Y a las mamás Y les dieron el día ¿No? Ah, sí, cierto Bueno, pues es que también Si no pariste Digo yo Pero bueno Abrazos a ustedes dos Y felicidades Porque mamacitas Y porque a toda madre ¿No? Igualmente, Yuri Eso, pues hay que felicitarse A una misma también Hay que felicitarlos Todos los días Vamos a jugar Mímica ¿No? Que se quede el canelo ¿Quieres? Se te están empañando Los lentes un poquito Nos tocó jugar Mímica Con el tema De las películas de mamá Entonces hagamos equipos Van a apagar los monitores Y voltear el monitor de acá Ok Entonces ¿Nosotros dos? ¿A ellos? Tú Yo a Lalo Yo a ti actúo Entonces ahí quédense ustedes Y ahí voy Ahí voy A la una Simón ¿No estás viendo? No, no vi No, no vi Un canelo que brillas tan lindo A ver A ver Yo tengo que adivinarla Sí Cuatro La primera ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? La segunda ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Tu mamá? ¿Y tu mamá también? Bien ¿Vieron que ahorita hice mi mamá? Si quedas con eso Mariana Canelo Vóltate Brilla tan lindo Canelo Ándale ¿Qué? ¿Esto qué tiene que ver? Todo ¿La estás viendo? Sí Bueno, ya Actúale ¿Qué tal haces pomada todo? Así mucho ¿Tú? ¿Yo? Yo Hay tiempo, ¿va? Yo en el camino Yo Yo Dile cuántas palabras ¿Cuántas palabras? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Yo? ¿Yo corriendo? ¿Yo corro? No, no lo voy a hacer Está cañón Pero hazlo, mira ¿Eso qué? ¿Por qué? Piensa Porque el otro no lo estás haciendo No sé qué es esto No salí No vi la película No importa Ah ¿Yo toco? A ver No, está cañón No, no No voy a hacer nada Es que no traigo nada A ver ¿Yo? ¿Él? No ¿La? La ¿La qué? ¿Tú temo? ¿Qué no? Déjala No, pues ya pasemos a la otra Sí, ya pasemos a la otra Estúpida Oye, güey No es la Es mi vida Es mi vida La vida sin mí Se llama la vida sin mí Es la real No, aquí dice mí Ay, güey No, te estaba tratando de ayudar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no, esto ya quieren todos No, ok Pero mi vida sin mí ¿Qué película es? Sí, tiene que ver con mi mamá Es una mujer que se va a morir Y va dejando un diario Sí, es mi vida sin mí Brillaste, Canelo Vengan a ayudar Sí, sí No, no fue culpa del Canelo Te digo una cosa Que no importa que no la hayas visto No, ya sé Pero pensé que me decías esto Porque era un guitarrista No, güey Ok Bueno, te estaba tratando de ayudar Pero estabas perdida Cinco Ajá La primera Es alto Para Para, mamá, dispara Para de mamar Ya, ¿no? Ya, ¿no? Ya, sí, Dios ¿Tiene que ver con la mamá? Para, mamá, dispara Uy, no estamos Quítate Enséñame la canción Enséñase el chili Ándale No veas, Mariana Te acabo de ver Lo intenté Y de hecho, le ganas, ¿eh? Porque quien pierda aquí Paga los tacos el jueves Ay, sí, tu abuelita ¿Está bien? ¿Así? Déjenlo ¿Cuántas palabras? Esto no lo necesitas Porque es mímica ¿Una palabra? ¿Una sola palabra? Ok Verónica, yo ¿Nosotras? No, no lo va a tirar nunca Revolcándonos El lodo A ver, yo ¿Yo? Nosotras dos Madres Madres ¿Solteras? No ¿Infertiles? ¿Somos solteras? ¿Somos mamacitas? Sí ¿Sí? Mamacitas revolcándonos Dando vueltas Mamazotas Mamazotas ¿Qué somos? Somos Súpidas Todos Sí, imbéciles Tres, dos Mujercitas ¿Princesitas? Mujercitas Mujercitas Bueno, ya llévales ¿Cómo brillas, Canelo? Mujercitas No, ya sé Está muy mal Todo esto Pues de mujer Y chiquitas No Santa Cachuche No No le echen la culpa Al Canelo ¿Para dónde voy? Para acá Seis palabras La primera La primera La quinta Mamá Mamás Madres Él La sexta Madres Madres divertidas Gozadoras Gozadoras Disfrutando Oye, que tú muy brillante no estás Revolcadas Desatadas Desatadas Reventadas Re 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 Vi Re Vi Re Bien Re Mi Mirando Mi Vi ¡Ay! ¿Qué? ¡Rebeldes! ¡Re! ¡A, B, B! ¡Ay, ay, ay, ay! El club de las madres rebeldes Vale No me agaché tanto Cuéntate, Canelo Es que el club ¿Cómo haces club? Sí, no, no, no A ver, Canelo Con todo respeto ¿Sonos? ¿Qué chis? ¿Reves? Muy bien No puedo hacer ¿Mamas? ¿Mamas a mí? No puedo hacer ¡No puedo hacer ¿Estás bien tú? De nuevo, de nuevo. ¿Pero si es mamás? ¿Sí es mamás? ¿Mamás? ¿El mamá? ¿Una mamá? ¡Mamma mía! ¿Es lo mismo que mamás a mí? ¡Cúmplelo! ¿Dónde ando? ¡Mamá! ¡El nuevo grito de batalla del Canelo! Todos y venimos, no se vayan. ¡Mamás a mí! Ya tenemos nuevo grito de guerra, que es mamás a mí. Gracias, Canelo. ¡Mamás a mí! ¡Madre santa! Te amo con ciega fe, madrecita hermosa, y a todas las mamás, incluso a la abuela que nos tiene consejo. A ver. Y dice así, querida mamá, ahora lo entiendo todo, gracias. Muy bien, ojalá y la mamá del Canelo esté orgullosa de su retoño. Y besos a todas las mamás, por favor. Mamita, Teresa, te amo. A la tuya también, Trejo. ¡Vamos mañana a dos y media! ¡Vamos! ¡Vamos!